Sí, súper feliz. La verdad es que a pesar de que ahora es mi tercer año, mi primer año, entre que vine en el segundo semestre y me pilló el COVID, fue como, bueno, pues un poco de, más que todo de experiencia y meterme por ahí. Fueron solo dos meses y la verdad es que pasaron rapidísimos porque entre que llegas a tu apartamento, pones todas las cosas más o menos, vas al gol, primer torneo ya pasó volando y, bueno, la verdad es que este segundo año lo he disfrutado mucho. Sí que es verdad que aún ha habido COVID y ha sido bastante difícil, pero hemos podido jugar todo el calendario que queríamos, todos los torneos y la verdad es que ha sido una experiencia muy, muy buena. Bueno, planes, evidentemente seguir allí, creciendo y un poco, a ver, esto es un tópico, pero si yo no la estoy a la de John, es que no queda otra manera que decirlo, jugando para Arizona. Sí, la verdad es que John es una figura súper reciente aún en Arizona State, todo lo que ha hecho y todo lo que ha ganado y todo lo que ha dejado y lo que sigue construyendo tanto a nivel de Arizona State como a nivel español, la verdad es que es impresionante todo lo que ha podido lograr en tan poco tiempo. Y bueno, a mí también me gustaría decir lo que ha dejado Alex del Rey también. Sé que aún acaba de empezar y ha hecho muchas cosas, de hecho el 58 la semana pasada fue impresionante, pero la verdad es que Alex a mí me ha ayudado mucho desde el primer año que llegué, el entrar con él y más o menos que hiciera esa figura de un poco de padre. La verdad es que me ayudó, me ayudó mucho y estoy muy agradecido de todo lo que hizo también. Yo supongo que no, pero tengo la curiosidad. ¿Sentís tú o Alex, por ejemplo, cierta presión por el nombre de John? Y al final ser del mismo país. ¿Se siente allí en Arizona cierta presión por eso, como de expectativas? Bueno, sí que puede haber esta presión de que la gente piense, bueno, viene otro español, la tiene que hacer igual que John. Y por una parte puede ser algo malo si no te salen las cosas bien, pero por lo contrario puede ser algo muy bueno del aprovechar esta mini presión que te deja John, intentar hacerlo lo mejor que puedas. Así es como que ya te ven como un jugador más, no sé, más maduro, podría decir, un buen jugador solo por ser español y la verdad es que si eres capaz de aprovechar tu momento, pues te ayuda mucho. Oye, eso no lo veo yo ayer con John. Al final, como estampa es preciosa veros jugar a jóvenes que estáis llegando y John que todavía es joven también. El hecho de estar con un número uno en los días previos a un Open de España... Pues mira, la verdad es que me acuerdo, me acuerdo el primer día que llegué en la universidad me tocó jugar con John, el primer día de todos que llegué a Arizona State, que mi inglés ya era regulín, pues imagínate encima que te meten con John en la primera partida de tu vida. Y me acuerdo que estaba bastante nervioso, pero una vez empiezas a jugar, pues como que los nervios se van y empiezas a disfrutar. Y ayer sentí exactamente lo mismo. Al final, sí que es verdad que jugué el lunes la primera ronda de entreno, pero ayer el meterme con John y solo ver ya dos personas de seguridad que van a su lado. Y todo el público que había y de la manera que él juega y cómo estás tú ahí, pues la verdad es que sí, había nervios, pero fue una experiencia muy bonita. Y que te da tiempo a coger algo de lo que le ves a John en esos nueve hoyos o alguna cosa que tomas nota y dices, bueno, esto me lo puedo aplicar a mí o esto puede servir. Sí, bueno, la verdad es, yo pienso que de la manera que entrena él o la que entreno yo no hay mucha diferencia. Al final, más o menos hacemos las mismas cosas, lo que es de ti a green, pues parecido. Y una vez llegas a green, pues lo mismo, intentas adivinar dónde estarán las posiciones de bandera y un poco probar todo el tipo de terreno. Bueno, lo que sí que siempre me ha impactado es cómo le pega la bola desde el ti y hacia green. O sea, una vez está en green obviamente es muy bueno, pero además en este campo estar en calle es muy importante. Si puedes coger todas las calles, pues los resultados que vas a hacer van a ser bastante bajos. Y es impresionante cómo no se mete en ningún peligro, cómo coge todas las calles. O sea, desde el hoyo uno, siempre en calle, siempre en green y dándose opciones en todos los hoyos. Qué mal, pues muchas gracias. Muchas gracias.